Pero la bancamos. Escuchá, te voy a llevar un momento, te voy a llevar un momento. Un momento importantísimo que es, ya habíamos 2, 2, 3, 2, 3, 3, una tortura, me imagino vos, una tortura. Llega el momento de los penales, va a patear Montiel, vos estás con tus compañeros, estás a mitad de cancha, es a todo o nada, estás ahí, ¿no? Lo tenés. Bueno, te voy a pedir 10 segundos, que te concentres con eso, para que después yo te pregunte algo. 10 segundos. Estoy. ¿Estás? Sí. ¿Estás en cómodo? ¿Qué sentiste? Y es difícil de explicar lo que siento en ese momento, es un poco lo que te decía antes, con mi familia, con el gesto, se te cruzan muchísimas cosas por la cabeza y al mismo tiempo nada, es como que estás ido, estás disfrutando de ese momento, del no poder creer que al final lo conseguimos. Y ya te digo, es muy difícil de explicar lo que se siente en ese momento, pero bueno, un poco es eso, el decir, ya está, se terminó, se me dio, conseguí todo con la selección, como siempre lo soñé, conseguir todo en mi carrera, en el Barcelona, en lo individual, como que era cerrar mi carrera de una manera única, la verdad que cuando empecé con todo esto, nunca imaginé que iba a ser de esta manera, que se me iba a dar todo esto y creo que llegar a ese momento fue lo máximo. Vi un montón de videos tratando de explicar qué dijiste, lo viste, ¿no? Sí, no, le habla el Diego, le habla la abuela, ¿qué dijiste? En realidad no me acuerdo bien, pero creo que nada, que le hablaba a Cachete, que iba a patear, que lo meta, que no haga sufrir más, que lo terminemos acá, creo que iba por ahí, que sí, pedirle a Dios como fue durante toda mi vida, siempre en todo, y más en ese momento, pero creo que iba por ahí, por algo de decirle a Montiel, hacerlo, terminarlo acá, no la estiremos más, porque todavía teníamos una posibilidad más si erraba, pero era como decirlo, como pedirle a él, a Dios, a todo el mundo que se termine. ¿Viste que los videos dice, Abu, ya está, Diego, no sé qué, mil cosas? No, mi abuela y Diego, la verdad que no, sigue a Dios y hablándole, pidiéndole para que lo haga y para que se termine. ¿Volviste a ver la final? La verdad que no, la verdad que no la volvió a ver, vi obviamente... ¿En los videitos sí? Claro, sí, vi resúmenes, jugada, vi muchos festejos de la gente, cuando somos campeones del mundo. Eso es espectacular, vamos a hablar de eso porque es espectacular. Pero la final en sí, los 90 minutos, no la volvió a ver. Mejor.